Las tres partes del hombre, espíritu, alma y cuerpo. La Biblia nos dice en 1 A. Tesalonicenses capítulo 5 que todos fuimos creados con tres partes, un espíritu, un alma y un cuerpo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos damos cuenta del alma como la parte interior, y nuestro espíritu como la parte más profunda y escondida. Las tres partes del hombre. En 1 A. Tesalonicenses capítulo 5 podemos entender claramente que indica que el hombre consta de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu como nuestra parte más profunda es el órgano interno por el cual tomamos conciencia de Dios y tenemos contacto con Él. Así lo dice Juan 4.24 El espíritu humano es la parte más profunda de una persona. Por medio de esta parte más interna podemos contactar a Dios en la esfera espiritual. El alma es nuestro mismo yo. Mateo 16.26 Lucas 9.25 Un intermediario entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Por ella somos conscientes de nosotros mismos y tenemos nuestra personalidad. Nuestra alma es nuestra personalidad. Quienes somos. Con nuestra alma pensamos, razonamos, consideramos, recordamos y nos preguntamos. Experimentamos emociones como felicidad, amor, tristeza, ira, alivio y compasión. Y somos capaces de determinar, elegir y tomar decisiones. Ahora leamos la siguiente sección sobre nuestro cuerpo y cómo se relacionan nuestras tres partes. El cuerpo como nuestra parte exterior es el órgano externo. Por él somos conscientes del mundo y tenemos contacto con el mundo material. El cuerpo contiene el alma y el alma es el vaso que contiene el espíritu. Nuestro cuerpo existe y contacta las cosas tangibles del mundo material usando nuestros cinco sentidos físicos. El cuerpo es la parte visible y externa de nuestro ser y contiene el alma. Nuestra alma es el vaso que contiene nuestro espíritu. A continuación se muestra un diagrama simple de tres círculos concéntricos que ilustran estas tres partes. Muestra el cuerpo como nuestra parte exterior y visible, el alma como nuestra parte interior y nuestro espíritu como nuestra parte escondida más interna. La intención de Dios para las tres partes del hombre. En el espíritu Dios mora como espíritu y en el alma mora nuestro yo. Y en el cuerpo mora en los sentidos físicos. Dios nos santifica primero al tomar posesión de nuestro espíritu mediante la regeneración. Así lo dice Juan 3. El versículo se los voy a estar poniendo en la pantalla. Luego, al extenderse como espíritu, vivifica desde nuestro espíritu hasta nuestra alma para saturarla y transformarla. Segunda de Corintios 3. Y por último, al vivificar nuestro cuerpo mortal a través de nuestra alma. Romanos 8. Y al transfigurar nuestro cuerpo con el poder de su vida. Filipenses 3. La intención de Dios con respecto a nosotros es que lo contengamos y lo expresemos. Pero para expresar a Dios necesitamos estar llenos de Él. Cuando creímos en Jesucristo, lo recibimos y fuimos regenerados. O nacimos de nuevo, en nuestro espíritu. Pero Él no quiere llenar solo nuestro espíritu. Eso es solo el comienzo. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5 nos dice. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Él nos santificará extendiéndose y saturando todo nuestro ser. Comenzando desde nuestro espíritu, continuando a nuestra alma y finalmente incluyendo nuestro cuerpo. Al estar completamente llenos de Dios en cada parte de nuestro ser. Dios puede expresarse a través de nosotros. Nuestra cooperación con la saturación de Dios. ¿Cómo podemos cooperar con la intención de Dios de saturar todo nuestro ser consigo mismo? Ejercitar nuestro espíritu es la clave. Nuestro espíritu no solo tiene la capacidad de contactar y tener comunión con Dios. Sino que también es el lugar donde Él vive en nosotros. Podemos volvernos a Él en nuestro espíritu para vivir por su vida. Por medio de nuestro espíritu también podemos recibir más de Cristo cada día. Él puede entonces extenderse a nuestra alma. Cuanto más recibamos a Cristo ejercitando o usando nuestro espíritu, más Dios tendrá una manera de extenderse a nuestra alma. Podemos ejercitar nuestro espíritu diariamente invocando el nombre del Señor, leyendo e incluso orando con la palabra de Dios para ser alineados espiritualmente y obedecerlo. Cuanto más ejercitamos nuestro espíritu, más permitimos que el Dios de paz continúe extendiéndose en nosotros y saturándonos. Entonces podremos expresar a Dios a todos los que nos rodean. Dios te bendiga.